Lo siguiente sobre lo que podríamos trabajar es trabajar sobre el evento de eliminar un registro seleccionado. Entonces para eso vamos a lo que es el adaptador y dentro de lo que es mi adaptador vamos a trabajar sobre el evento cuando eliminamos. Cuando eliminamos lo primero que deberíamos hacer es definir un objeto que ya vamos a llamar notasDAO. NotasDAO va a ser igual a un new de notasDAO el cual recibe un contexto. Y en este caso lo tiene la vista. Posteriormente lo que haría es eliminarlo de la base de datos. NotasDAO de punto eliminar nota y usaríamos el identificador de esta forma. Con eso yo eliminé de la base de datos. Lo siguiente sería decir listado de punto remove y debería indicarle la posición. En este caso el holder tiene la posición por lo cual con eso lograría eliminar el elemento del listado que tiene actualmente el adaptador. Finalmente diría notification data set chain para que me informe los cambios. Vamos a ejecutar. Demos de alta una nota 2. Vamos a dar OK. Y vamos a eliminar la nota 1. Vamos a eliminar la nota 1. Ok, vamos a realizar una corrección que cuando definí el handler lo hice de manera errónea, dado que lo hice las dos veces para lo que es el vt en editar y no para lo que es el vt en eliminar. Por lo cual vamos a ejecutar nuevamente y ahora cuando de eliminar podemos ver que me elimina la nota seleccionada. Cuando tenemos que editar es el método sobre el cual vamos a trabajar ahora. Para editar lo que vamos a hacer es por supuesto generar una intención que se va a llamar editar. Va a ser igual a un new intent en el cual le vamos a indicar el contexto y le vamos a indicar el nombre de la actividad a la que voy. Ok, que en este caso es admin class. Ok, lo que vamos a hacer es editar de put extra y vamos a mandar opción 2, dado que es editar. Pero aparte yo tengo que poder indicarle el identificador de la nota que tiene que buscar en la base de datos. Y a eso lo obtengo con objeto de punto getID. Y de esta forma le estoy enviando el identificador de la nota que tiene que buscar. Lo siguiente va a ser decir activity un casteo para lo que sería view de punto getContent. Y a partir de ahí llamar al método startActivityResult, indicándole la intención y el código. Que en este caso también es mil. Y del lado admin notas lo que vamos a hacer, en este caso es decir, vamos a generar un objeto nota que va a ser obj.buscar. Y vamos a decir que cuando llegue por la edición de nota, lo que vas a hacer, va a ser obj.buscar. Va a ser igual a notas dado de punto, buscar, a ver, obtener nota, para el cual le vamos a, le vamos a usar parámetro de punto getInt. Y vamos a usar la key ID. De esa forma, yo estoy mandando el parámetro que estoy enviando, cuando aprieto en el botón, en el link editar, lo estoy mandando al método obtener notas, para obtener el objeto a buscar. Obtenido el objeto, lo que hago es, cargar la información de lo que es el título. Título de CTEX va a ser obj.buscar.getTítulo. GetTítulo. De punto, toStream. Contenido de punto, CTEX va a ser obj.buscar. De punto, getTexto. De punto, toStream. Y con esto, me estaría cargando la información del registro de la base de datos en la pantalla. Cuando el usuario apriete el botón guardar, vamos a entrar a lo que sería la sección de actualizar, voy a hacer la inversa. Voy a decir que obj.buscar.getTexto.getTítulo va a ser a título de punto getTexto. Me voy a copiar esto. Con la diferencia que lo vamos a hacer sobre el objeto buscar. Con eso, yo ya cargué la información a actualizar y llamaría a notasDao de punto actualizar, pasándole el objeto a buscar. Finalmente, voy a mostrar un mensaje que diga operación de actualización exitosa. Y con eso, tendríamos la lógica para poder editar. Vamos a ejecutar. Vamos a dar OK. OK. Vamos a dar de alta una nota. Nota 1. Nota 1. Nota 1. Vamos a guardar. Vamos a editar. Y vamos a modificar. Modificado. Modificado. Y vamos a actualizar. Y podemos ver cómo la información se ha actualizado. En esta práctica, podemos ver cuáles son las virtudes que tiene Android para trabajar con base de datos. Y cómo es la integración en base a la utilización de una estructura muy usada, que es la utilización de lo que es el RecyclerView y CarView, en conjunto con la utilización de la lectura y el acceso a la base de datos SQLite. Solo nos queda es pararnos sobre lo que es Tools, ir a lo que es Android, abrir el monitor. Vamos a esperar que abra el monitor. Vamos a esperar que abra el monitor. Vamos a esperar a ver nuestro directorio Data, el Package de mi proyecto. En este caso, debería ser código interactivo. Vamos a encontrar dentro del directorio DataBase, nuestra base de datos SQLite. En mi caso voy a descargar, en mi caso el escritorio, voy a guardar, ok. Lo siguiente sería utilizar alguna herramienta de edición como DB Browser for SQLite, que es una herramienta o un tools liviano para poder trabajar, al cuartil del cual yo podría hacer un Open Database y buscar, en mi caso, el archivo que acabo de descargar, que es colegio, y podría ver y manipular la información que está cargada dentro del archivo. A veces es útil para descargar la base de datos o el archivo e insertarlo dentro de una aplicación con datos precargados. Tiene diferentes utilidades, pero lo importante es que sepas que vas a poder acceder al archivo de la base de datos de tu desarrollo y podrás abrirlo y editarlo desde alguna herramienta que permita la lectura de base de datos SQLite.